Pues aquí estamos con el gran Juan Carlos Monedero, que nos visita en la UNAM. Perdonen, si me ven en directo y entienden que lo de gran queda desproporcionado. Bueno, grande de intelecto, de inteligencia, de sensibilidad política, de elocuencia. Es un honor para nosotros aquí en la UNAM, darte la bienvenida. Gracias, John. Un enorme honor estar aquí, tener el privilegio de conducir este pequeño gran espacio dentro de Claxo TV y dialogar con Juan Carlos. Un placer. ¿Qué pasó con Podemos, Juan Carlos? Qué buena pregunta. ¿Por qué no ganó? ¿Por qué no tenemos el faro de la izquierda mundial hoy en Madrid? Qué buena pregunta. Si yo fuera creyente, te diría que los dioses no han querido. Como no soy creyente, tengo que buscar explicaciones racionales. Cuando emerge Podemos, lo primero y más importante es decir que emerge de un movimiento social. Es decir, Podemos no es una formación política que emerge como formación política, sino que hay un movimiento ciudadano, que es el 15M, el 15 de mayo, el movimiento de los indignados, que repolitiza a la sociedad española y tres años después es cuando nosotros montamos. El partido, igual que cuando nació Izquierda Unida, nació del movimiento anti-OTAN. Es decir, que los grandes movimientos, igual que aquí, Morena viene de todo un movimiento ciudadano que seguramente viene arrastrado desde el 88. O sea, que nadie piense que los movimientos políticos transformadores son elucubraciones de intelectuales o de políticos en laboratorios o en garajes, sino que si son genuinos y si pueden cambiar las cosas, emergen del movimiento popular. Cuando nosotros nacemos, pillamos al poder con el pie cambiado. Y llegamos a tener 6 millones de votos. Es una locura. Sin pedir dinero a los bancos. Que es una manera de ganarse una cierta independencia respecto a cómo te van poniendo frenos, cómo la gente va profesionalizándose, cómo los partidos, explican Katz y Meir, en su libro sobre la cartelización de los partidos políticos, se van convirtiendo en empresas. Donde los militantes del partido cada vez son menos y al final terminan siendo funcionarios del partido. Y eso es complicado revertirlo. Sobre todo si tienes deudas con los bancos. Al final son los bancos los que te van a garantizar que tú puedas seguir cobrando el sueldo. Sobre todo si te va mal electoralmente. Y por tanto, nosotros rompimos eso. Llegamos a tener un resultado muy espectacular. Pero también el poder reaccionó, John. Es decir, el poder siempre reacciona. Ahora mismo sabemos, tú lo has estudiado, que el modelo neoliberal, ese modelo que arranca en los 70, de apertura de fronteras y tratados de libre comercio, de desregulación económica, de financiarización de la economía y absoluta liberalidad para el funcionamiento de las finanzas, de lucha contra la inflación y no lucha contra el desempleo, de la venta de todos los bienes públicos y de mercantilización de la vida, ese modelo ahora mismo está muerto. Ya no sirve para reproducir nuestras sociedades. En América Latina, en los últimos años, no en los últimos años, en los últimos tres años, se han generado más de 20 millones de pobres. Por ese regreso del modelo neoliberal. No sirve, no funciona. Pero va a morirse matando. Y en esa manera de matar, en España, en su control de los medios de comunicación, en su control del Estado profundo, decidieron acabar con Podemos. Los medios, entonces. Los medios esenciales. Lo primero que mencionas son el ataque mediático financiado, con grandes cantos de recursos, supongo, internacionales también. Bueno, Europa tiene plata como para financiar su propia basura. No necesitas pedirle dinero a otros lados. Desgraciadamente, la derecha latinoamericana suele pedir plata a los Estados Unidos. Allí tienen su platica para hacer esos enjuagues. Pero es muy importante, John, cómo hay una conjunción que al caldo de cultivo de los 70, cuando la guerra del Yom Kippur, la ruptura de Bretton Woods, cuando comienza la globalización neoliberal, ahí la forma, el plan B del capitalismo en crisis era los golpes de Estado. Hoy ya no. Hoy funciona el lawfare. Es decir, esa mezcla de jueces corruptos y medios de comunicación corruptos, que alimentan a partidos políticos corruptos financiados por empresarios corruptos. Entonces, si tú puedes meter a Lula en la cárcel con un juez corrupto como el juez Moro y todos los... la red Globo de medios de comunicación le cuentan a la ciudadanía que Lula era un corrupto, no necesitas ni siquiera pegarle un tiro. Eso nos pasó a nosotros. La narrativa principal de ataque, de descalificación a Podemos y a los líderes, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el sentido común que ellos colocaron o lograron colocar que empezó a desbaratar esa hegemonía que ya estaban construyendo? El mismo que en América Latina, Venezuela. Ok. Igual que era chavista. Recuerda que Trump llamó a Biden chavista. Ya en la exacerbación de la estupidez. Es decir, se ha construido un nuevo enemigo, igual que fue Moscú, un poquito después La Habana, el gran enemigo hoy es Caracas. Entonces, claro, te obligaban a demonizar a Venezuela, a demonizar a Chávez, a demonizar a Maduro. Los mismos, por ejemplo, Biden, que dice que no hay libertad de expresión en Venezuela, Biden que tiene encarcelado a Julian Assange. Claro. Pero entonces es un asunto, bueno, se utiliza Venezuela, pero el propósito es asustar a las clases medias para que tengan miedo de perder su patrimonio. Te pongo un ejemplo de hoy, John. De hoy. Hoy acaba de salir una noticia en España de que han imputado por acusaciones de corrupción a un equipo de policías y de empresarios que habían ofrecido a venezolanos corruptos que habían robado dinero en Venezuela y que están en España, le habían ofrecido solventarles sus problemas políticos y sus problemas, sobre todo, judiciales a cambio de dinero. Y al tiempo, dice la prensa, hoy en España, a cambio de que se inventaran noticias contra Podemos incriminándole de algún tipo de cuestión. Yo he tenido 14 juicios. Yo como profesor universitario nunca he tenido ningún tipo de problema. Acusándote de calumnias. No, bueno, aparte de calumnias, acusándome de que me han dado una maleta. Por favor, que miren que no hay maletas con dinero aquí debajo, porque luego van a decir que John Ackerman le ha dado a Monedero una maleta con pesos mexicanos. O sea, tonterías. Por ejemplo, el pollo Carvajal, que está en España, pendiente de una extradición de Estados Unidos por narcotráfico, dijo, tengo información sobre Podemos. Tengo información. El tipo se inventó que teníamos una mina de oro, que Zapatero tenía una mina de oro también, que a mí me habían dado una maleta, que nos daban dinero en los calcetines. O sea, estupideces. Pero como hay jueces de extrema derecha en España, igual que el juez Moro consintió en condenar a Lula sin pruebas, hay jueces de extrema derecha en España y, cuidado, en México y en Bolivia y en Argentina y en Chile, en todos lados. Y esos jueces corruptos pueden tomar decisiones o por su ideología o porque les compran, da igual. Sí, y con una validación mínima de un juez ya los medios... Porque están los medios de comunicación diciendo que en cinco... Mira, te voy a poner un ejemplo para que la gente nos escuche. Un político corrupto del Partido Popular, Soria, que era el cacique de las Islas Canarias, quería acabar con una jueza de Canarias que se presenta a las listas de Podemos. Y cuando ella deja el juzgado, le sustituye otro juez y este ministro Soria, amigo de ese juez, no sé qué hacen, pero al final ese juez que sustituye le busca un caso de corrupción a la jueza que se ha presentado por Podemos. Un juicio inventado. Y resulta que el diario El Mundo recibe un millón de euros, un millón de euros del Ministerio de Industria, de este político del PP corrupto y qué curioso, salen cinco portadas dando por culpable a la jueza de Podemos. Este juez corrupto le había ofrecido a un empresario favores judiciales si denunciaba a la jueza de Podemos precisamente por haberle supuestamente ofrecido favores judiciales. Entonces, fíjate la situación. Un juez condena a una, o sea, juzga a una jueza de Podemos solamente por ir en nuestras listas y tiene el apoyo de un empresario que va a testificar diciendo sí, 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 la jueza de Podemos me ofreció favores judiciales si la apoyaba. ¿Sabes qué ocurrió? Que el juez corrupto no le cumplió al empresario corrupto y hizo pública la grabación donde el juez corrupto le ofrecía favores si atacaba a la jueza de Podemos. El juez corrupto ayer entraba en la cárcel en España pero si no llega a ese juez a sacar esa grabación pero si no llega a ese empresario a sacar esa grabación la que está en la cárcel es la jueza honesta. Pues es impresionante se repite es casi, casi igual al caso contra Lula o en Ecuador, etc. O sea, realmente es como tú bien dices contra Jorge Blas el desafuero es una latinoamericanización de las estrategias de golpe de ataque a la democracia que ya está en Europa en contra de ustedes que justamente en este libro reciente donde tenemos el honor de que estés presente en una entrevista anterior que te hicimos les ubicamos a ti a Jean-Luc Melonchon a mismo Boventura a Jeremy Corbyn como políticos intelectuales latinoamericanos en la esencia en Europa. Entonces así como tenemos el lado negativo de estos golpes latinoamericanos en Europa también tenemos el lado positivo de la latinoamericanización de la política europea. Melonchon acaba de le fue muy bien en su segunda vez Jeremy también casi en la segunda ustedes también o sea al final le cuentas estas acciones desesperadas son muestras de debilidad yo veo un futuro con Jeremy Jean-Luc y Pablo o Juan Carlos o quien sea el eje progresista de Europa ¿esto es algo posible que puede pasar en las siguientes generaciones por lo menos? Déjame decirte dos cosas que creo que son muy importantes una es que solamente los políticos con una agenda intelectual e ideológica clara tienen posibilidades decía Mao Zedong que si no hay claridad ideológica no puede haber claridad en la organización y si no hay claridad en la organización tú no puedes organizar un país para sobreponerte al modelo neoliberal que como decía antes va a sobrevivir matando por tanto necesitamos hacer un esfuerzo ideológico en este mundo cambiante donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas donde los grandes marcadores de certeza ya no funcionan como funcionaban Dios la familia el trabajo derecha e izquierda la nación el sujeto político clase obrera todos esos elementos ya no funcionan y tenemos que pensarlo porque las respuestas a las grandes preguntas de la emancipación que pusieron encima de la mesa la ilustración siguen vigentes la pregunta de la igualdad de la libertad y de la fraternidad que hoy también sería la sororidad siguen vigentes pero las respuestas tenemos que inventarlas y tú lo has dicho muy bien Belenso le ha echado coraje ha tenido claridad ideológica y por eso casi pasa la segunda vuelta le faltaron 400.000 votos cuando el Partido Socialista que ha sacado un 1,7% no ha tenido la honradez de retirarse es una maldita vergüenza si hubiera sido al revés todos los medios de comunicación le hubieran exigido a Melenso retirarse en cambio nadie le exigió a Hidalgo del Partido Socialista francés a que se retirara si se hubiera retirado o igual hoy el presidente de Francia hubiera sido Jean-Luc Melenso y la segunda cosa que creo que también es creo que también es es muy relevante Johnny que tiene que ver con con esta idea de que tenemos que echarle coraje o sea solamente la forma de sobreponernos a los ataques ideológicos al lawfare al control mediático al hecho de que las víctimas terminan votando a sus verdugos porque los medios de comunicación se lo cuentan en España hace una semana hubo una encuesta del centro de investigaciones sociológicas donde el 65% de los españoles decían que económicamente les iba bien o muy bien en cambio decían el 68% que la economía española iba mal o muy mal y dices pero por favor si a usted le va bien o muy bien ¿cómo le va mal a la economía española? porque están envenenados por unos medios de comunicación que solamente los podemos revertir con conciencia y si nosotros vamos cediendo a los postulados de la derecha es imposible que generemos conciencia hoy una persona de centro es una persona que hace 30 años la veríamos como en la derecha o como en la extrema derecha por tanto vamos cediendo y cediendo y al final la izquierda va a desaparecer a ver pero es muy pesimista esa mirada hacia Europa yo siento que justamente el proceso de latinoamericanización de la esfera pública está generando más bien una contracorriente me atrevo a decir que sí hay una vulnerabilidad especial en la cultura política europea están más desarraigadas más vulnerables ahora sobre todo con la pandemia sujetos a esta manipulación siento que en América Latina tenemos un poco más de resistencia ubicamos de entrada que los medios privados corporativos traen una voz de la élite del control social ¿no? porque siempre han propagado mentiras entonces por ejemplo lo que hemos logrado en México con sus mañaneras Dández Manuel con su trayectoria de las últimas décadas ha sido una derrota espectacular de las mentiras la victoria de 2018 no hubiera sido posible si no hubiera sido por la resistencia cultural del pueblo mexicano frente a estas mentiras siguen lo redoblan cada vez y cada año y hoy la popularidad de Dández Manuel está en los cielos solamente lo ayudan están 70% ¿qué podemos aprender del caso mexicano para que en Europa también tengamos esta derrota de las mentiras corporativas? Dández Manuel le pasa lo que le pasaba a Chávez sabes que el río de Caracas es el Guaire y es un río sucio como el Manzanares en Madrid y decían los venezolanos que a Chávez le pasaba como el Guaire que cuanto más mierda le echaban más crecía entonces hay un momento en donde el pueblo te identifica como un líder honesto como un líder de los suyos donde haces algo que la gente te lee como incombustible y por tanto a partir de ese momento todos los ataques ya no sirven claro tienes que hacer una tarea John Chávez se jugó ir a la cárcel con un golpe en el 92 contra el gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez estuvo dos años en la cárcel luego recorrió el país luego montó un partido ganó unas elecciones le dieron un golpe por cumplir al pueblo con las leyes habilitantes y la gente entendía que Chávez era de los suyos yo recuerdo una pintada un graffiti en Caracas que decía Chávez es nuestro infiltrado en este gobierno de mierda o sea que la gente identificaba que los gobiernos iban por un lado pero que Chávez era de los suyos Andrés Manuel igual hay gente que puede disparar contra Morena hay gente que puede criticar en muchos lugares a Morena pero entienden que Andrés Manuel es un tipo que le hicieron el desafuero que intentaron tumbarlo que le han robado elecciones que han intentado matarle y ha aguantado ahí vive modestamente la gente identifica que Andrés Manuel es uno de los suyos y eso es justamente en Europa no hemos sido capaces de hacer eso no quiere permitir eso en Europa exacto Benensón lo ha avanzado a algo Podemos creo que le ha faltado algo en ese aspecto te voy a intervir un segundito porque vamos a un breve corte y regresamos ahora para continuar con este fascinante diálogo con Juan Carlos Monero no se vayan muy bien pues aquí seguimos con Juan Carlos Monero muchas gracias por seguir con nosotros estamos hablando sobre la debilidad democrática en Europa este porque no se ha logrado consolidar este el proyecto de izquierda figuras de izquierda movimientos partidos de izquierda yo sigo más optimista que tú al parecer yo soy un optimista trágico o un pesimista esperanzado el sistema europeo está diseñado justamente para evitar que surja un líder así ¿no? sí pero no me vale porque también está diseñado en América Latina y aquí encima os han matado así es os han matado y la gente ha aguantado ¿no? o sea que también ¿cuáles son las lecciones de las dominicanas? a lo mejor los liderazgos europeos tienen que tener el coraje eso por ejemplo Melenzón no ha renunciado a lo que hizo Lula Chávez Néstor Kirchner Evo Morales Correa nunca ha renunciado y mira que le han atacado igual que nos han atacado a nosotros yo creo que tenemos que aprender desde España del coraje ideológico que ha demostrado Melenzón creo que eso es uno de los elementos otro elemento tenemos que entender que sin medios de comunicación es complicado que podamos construir nuestro mensaje o con las redes sociales inicialmente tuvimos mucho espacio pero es que ellos reaccionan hoy las redes sociales están en manos de la extrema derecha y por tanto también hay un elemento complicado hay un tercer elemento que no es menor y es que cuando gobernamos las izquierdas en Europa gobernamos a lo sumo de manera post neoliberal es decir tapamos parches que están bien y que ayudan a la vida de la gente subir el salario mínimo le ayuda a la vida a la gente la ley solo sí que acaba de aprobarse en España ayuda a que haya menos violaciones mantener el poder adquisitivo de los pensionistas ayuda a que las personas mayores tengan más oportunidades de una vida digna vamos consiguiendo cosas pero también vamos haciendo cosas incomprensibles ¿qué hace el gobierno? y no es Podemos en este caso es el Partido Socialista apoyando a Marruecos y abandonando al Sáhara ¿qué hace ayer el Partido Socialista votando en contra de una ley contra las grandes fortunas para que en un momento de crisis los que más ganan paguen como un Partido Socialista ¿cómo demonios un Partido Socialista? en nombre solamente puede votar en contra de una ley que va a hacer que los que tienen más de 10 millones de euros paguen un poquito más ¿cómo es posible que el Partido Socialista haya colaborado en espiar a los socios? ¿cómo es posible que el Partido Socialista no quiera que investiguemos la corrupción del rey? todas esas cosas debilitan la posibilidad de que la gente diga estos son diferentes ¿y qué es lo que queda a la gente? le queda a la extrema derecha dicen ah pues estos que no han gobernado a ver si estos hacen algo y como a los medios de la extrema derecha pero los medios de la extrema derecha son los medios mainstreaming es decir que en España Antena 3 Tele 5 la sexta 4 le dan carta de naturaleza cotidiana a la extrema derecha ¿no tienen un canal de izquierda en televisión? en España los sindicatos no fueron capaces de hacerlo lo tiene la iglesia católica pero no es de izquierda ¿o sí? no, no, no todo lo contrario odian al Papa Francisco creen que el Papa Francisco es bolchevique creen que es el anticristo o sea no, no, no no lo aceptan porque tiene en la cabeza todavía Juan Pablo II hay un periodista que es un periodista de extrema derecha que se llama Carlos Herrera que es un tipo que convocó manifestaciones delante de la casa de Pablo Iglesias cuando era vicepresidente está en el canal de la iglesia y con pasión cero son gente que incluso son machistas hacen bromas sobre la violencia contra las mujeres debilitan la acusación contra la corrupción del Partido Popular es decir son lo contrario al mensaje de Jesucristo por ahí están financiados la iglesia en España John le paga más a este periodista que se llama Carlos Herrera que a Cáritas porque son periodistas estrella que les financian sus barbaridades y su chulería saben la importancia de la política de los medios ponen dinero donde cuenta para ellos ahora regresando a América Latina lecciones de la primera ola para la segunda movimiento partido le preguntaba hace rato a nuestro amigo Boventura de Susa Santos cuáles podrían ser algunos de los casos en que se logró un movimiento partido rearticular al Estado más cercano a la sociedad y con esta intermediaria de la figura partido en Sudamérica en la primera ola que nos puede servir de ejemplo inspiración para la segunda ola y no me puedo contestar rápidamente que no hay Venezuela Bolivia Ecuador ninguno el PT originario de Brasil déjame que te cuente una historia curiosa a mí me invitó Lula a visitarle la cárcel en Curitiba yo estaba en Buenos Aires con motivo de claxo por cierto y me pareció un honor visitar una persona tan decente como Lula en la cárcel porque era como visitar a Gramsci era como visitar a cualquier persona decente a la cual el poder encarcela para intentar que no piense y que no gestione casi la mitad de la conversación con Lula en la cárcel en Curitiba fue sobre el partido movimiento porque yo le dije presidente tengo la sensación de que el fracaso de los gobiernos de izquierda es el fracaso previo de los partidos movimiento yo creo que Nicaragua estaría en otra situación si el frente sandinista hubiera tenido una vida interna más rica principalmente a las mujeres a las que se silenció al querer prohibir el aborto estoy convencido de que Rafael Correa no estaría perseguido por estos sinvergüenzas de Lenín Moreno y Lasso si el movimiento país hubiera funcionado como un partido movimiento estoy convencido y eso me lo comentaba mi Lula que el PT no fue capaz de escuchar los mensajes populares tuvieron una escisión el PSOL y no escuchaban y Lula me dijo nos costaba menos recibir en los ministerios a los empresarios que al pueblo porque ya no éramos un partido movimiento y Podemos en España el gran problema la gran asignatura pendiente hace un par de semanas Pablo Iglesias por fin me lo reconoció que ha sido la gran discusión que he tenido con él Pablo un partido no puede ser una organización posmoderna de los medios de comunicación siendo importante si no tenemos implantación territorial si no estamos en los barrios en los municipios no tenemos el anclaje popular necesario para sostener esta formación política no pedimos dinero a los bancos no estamos en los medios mainstream no tenemos fuerza como tienen no sé las grandes instituciones del capitalismo nuestra fuerza tiene que ser la gente y Pablo hace dos semanas reconoció quizá mi gran problema fue cuando era secretario general de Podemos no haber apostado más por el partido movimiento conclusión a tu pregunta o hacemos partidos movimiento o en esta segunda ola de regreso de las fuerzas políticas de la izquierda volveremos a fracasar porque en esta segunda ola John venimos más débiles que en la primera Boric no tiene el parlamento en Chile Pedro Castillo no tiene el parlamento en Perú Petro no va a tener todo el parlamento en Colombia aquí tenéis una situación mejor pero no es la tónica en el conjunto del continente congreso estamos mejor tenemos mayoría tenemos más pero seguimos con mayoría pero el partido movimiento es mero discurso estimado Juan Carlos habrás visto estamos participando muchos en esto que se llama la convención nacional morenista justamente con la idea de rescatar esta idea de un partido movimiento porque se ha vuelto Morena una agencia de colocación de empleos para los de arriba es una frase dura es muy dura pero es una realidad es una realidad absoluta y lo bonito lo hermoso es que no solamente hay quejas de las bases del pueblo sino que hay una necesidad y un ánimo de participar y rescatar esa idea originario de Morena como partido de movimiento yo estoy de acuerdo contigo la cuarta transformación se la juega en eso si no se logra que esto de la cuarta transformación no sea solamente la transformación del poder ejecutivo sino que también implique otra manera de hacer política desde los partidos pues no va a pedrogar yo me he llevado en México dos grandes alegrías últimamente recientemente una es el giro de Andrés Manuel López Obrador hacia América Latina después de mucho tiempo donde decía una frase que a mí se me caía el alma a los pies cuando decía el presidente la mejor política exterior es la política interior y yo decía no no porque yo sabía que los hermanos bolivianos argentinos brasileños chilenos estaban esperando a sus hermanos mexicanos y por tanto estaban locos porque bajasen aquí en Claxo eso está lleno de latinoamericanos enamorados de estar aquí y necesitaban también un impulso político que le dijera al gobierno y López Obrador era de agujiro defendiendo a Simón Bolívar invitando a Cuba te puede gustar más o te puede gustar menos el régimen de Cuba pero Cuba es la dignidad de este continente se ha invadido ciento y pico veces Seltzer lo acaba de publicar Estados Unidos ha invadido este continente más de un centenar de veces ¿cómo no vas a estar con Cuba que lo han intentado y no han podido te guste o no te guste el régimen cubano es la dignidad de este continente idiotas como Fox o como Castañeda no lo entendieron tan intelectuales tan son intelectuales a la violeta eruditos vacíos ¿no? de cualquier tipo de contenido y la segunda alegría que a mí me ha dado México ha sido cuando López Obrador que dijo en un momento si me siguen ustedes molestando con el partido me voy al PT ha dicho recientemente el partido que puede continuar la tarea de la 4T tiene que ser morena porque en un sexenio tú no transformas un país ¿cuál es la garantía de que la tarea de López Obrador se mantenga? el partido no hay otra y por tanto a mí me consta John que López Obrador tiene interés en el partido López Obrador confía en Mario Delgado bueno eso ya es otro otro tema eso sí calienta confía tú estás poniendo en marcha un movimiento que creo que es un revulsivo que creo que es positivo o sea todo lo que agiten los partidos es positivo y aún más si se hace desde abajo se hace a riñón a pulmón que cantaría ¿no? nuestro amigo argentino ¿no? entonces los partidos tienen que estar vivos los partidos tienen que estar constantemente en contradicción moviéndose discutiendo ahí está pero cuidado y ahí es un riesgo que tenéis también como partido porque a veces tengo la sensación de que los debates internos no os pasa solamente a vosotros nos pasa a nosotros nosotros nos hemos roto uno de los problemas de Podemos es que se rompió y los medios de comunicación siempre van a insistir en el roto si hay alguien disidente los medios de comunicación van a invitar al disidente constantemente para que hable mal de Morena yo no sé si hay gente aquí que habla mal de Morena quien invita a la derecha los medios de derecha a quienes invitan es a Mario Delgado pues sí por supuesto él es el que les conviene tú sacaste el tema personal así que respondo respondo yo no mencioné a Mario Delgado yo hablaba del partido de movimiento a mí alguien me ha entrevistado en este país me ha entrevistado a alguien crítico de Mario Delgado y no ha publicado la entrevista eso me ha pasado aquí gente en un programa público me entrevista y como no le gustó lo que yo dije porque yo era crítico con la persona que me entrevistaba porque le decía igual te estás pasando de frenada porque tú puedes criticar a tu partido pero cuidado que a lo mejor le puedes hacer el juego a la oposición tienes que ser cuidadoso es decir que en la discusión interna a veces uno se pasa de frenada hay una cosa John para volver un poco al marco teórico no, no, no te voy a contestar Juan Carlos es que yo y tú sacaste el tema de Mario Delgado me parece muy importante pero es que no vamos a ningún lado porque yo no puedo opinar sí, sí, sí no, yo no puedo opinar sobre cuestiones personales somos profesores universitarios hablemos de marcos teóricos Juan Carlos te voy a contestar porque tú mencionaste el tema de Mario Delgado tú dijiste que el presidente confía en él yo creo que el presidente está muy desinformado no sabe lo que está pasando a ras de tierra en el partido político él está muy ocupado en el gobierno y él ha dicho públicamente que no podemos reproducir los esquemas anteriores del PRI del partido de estado entonces pues él tiene una buena relación con Mario quizás confía en él en algunos cuatro compristas 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 no está mal la prisación de Morena que está ocurriendo es realmente muy grave se están reproduciendo prácticas autoritarias y de abuso a las bases y de rompimiento de los principios fundacionales de Morena si Andrés Manuel tuviera la película completa con respecto a realmente lo que está pasando en el partido él sería el primero en perderle la confianza a Mario Delgado entonces y es un demócrata Andrés Manuel es un demócrata entonces él está a favor de que se haga debates discusiones y que se construye un partido de movimiento porque tú mismo lo dijiste antes si no hay un partido de movimiento que es justamente lo que hace Mario litigando en contra de la posibilidad de un partido de movimiento si no hay un partido de movimiento no hay continuidad de la cuarta transformación no, no, no yo creo que es muy interesante el diálogo así es así es déjame decirte dos cosas adelante por intentar llegar a marcos más teóricos una de mis experiencias en todos los países en los que he podido colaborar políticamente es que la frase esa de el presidente está anillado el presidente no sabe lo que ocurre a su alrededor no es verdad John en ningún caso en ninguno de los que yo he conocido en Venezuela en Argentina en España en Bolivia en todos los casos que he conocido no es verdad porque sería pensar que los presidentes son pendejos y los presidentes no son pendejos tienes entonces Juan Carlos una imagen muy baja de nuestro presidente no este cuando alguien cuando alguien de la comisión de encuestas del partido Morena se auto encuesta y se vuelve deputada o cuando los integrantes de la comisión de elecciones nombran a familiares en cargos de elección popular cuando se cometen fraudes a la hora de hacer encuestas cuando se violan los estatutos de Morena religiendo a diputados plurinominales para el mismo cargo en contra los mismos estatutos y los principios de Andrés Manuel entonces tú dices que Andrés Manuel avala eso estás diciendo que Andrés Manuel es una hipócrita yo no creo que sea una hipócrita yo sí le creo a sus principios y su discurso y el hipócrita es Mario Delgado o sea no no me gusta que caigamos en análisis tan particulares porque entonces tú sacaste el tema de los nombres pero como un ejemplo teórico John porque ¿qué hace un español opinando de cuestiones tan puntuales en México? no tiene sentido yo puedo opinarte de marcos teóricos y cuando te digo que por lo general los presidentes saben lo que pasa tú quieres eso tú convertirlo en López Obrador es responsable de los errores que ocurren en Morena pues saca la conclusión o dejemos que la gente que no se escuche saque sus propias conclusiones no le demos todo construido ¿no? nos están llamando a corte no para cortarte la inspiración o el debate regresamos ahora en unos segundos para este tercer bloque de nuestro diálogo entrevista candente aquí con Juan Carlos Monedero no se vayan aquí seguimos con Juan Carlos Monedero un gran intelectual polemista un gusto debatir contigo que yo Juan Carlos este quiere decir a lo teórico vamos a lo teórico entonces este que aparte del partido movimiento la reformas a los medios de comunicación de democratización de los medios que tenemos que tomar en cuenta ahora a dos años de que termina el sexenio de Andrés Manuel sin reelección se va él mismo lo ha dicho claramente él se va no va a participar en política que más tenemos que estar haciendo con el ojo puesto estos dos años para asegurar que la cuarta transformación tenga larga vida mira para mí uno de los libros más importantes que he leído últimamente es uno de Álvaro Garcelinera sobre las contradicciones de la revolución es decir él es un teórico que quiere hacer la revolución revolución es hacer posible lo imposible la revolución es lograr transformaciones sociales que permitan mejorar la vida de la gente dentro de los marcos de lo posible en un país por eso es tan complicada a veces la revolución es como decía Lula que la gente coma tres veces al día o alfabetizar un país sobre todo porque la gente piensa que la revolución es asaltar el palacio de invierno fusilar a los Romanov y estatalizar los medios de producción eso ya no es así la revolución es transformar aquello que nos dice el sistema que es imposible de transformar y eso nos obliga también a atrevernos y a tener imaginación para romper los cuellos de botella y los diques que nos ponen incluso a la propia imaginación Álvaro Garcelinera como gobernante se daba cuenta de que si no tenemos el aparato del Estado no vamos a ningún lado tú como yo somos teóricos del Estado el Estado es parte del problema y parte de la solución el Estado siempre viene con inercias López Obrador ha ganado el gobierno no el poder el poder siempre está en otro maldito lado el poder no solamente es la estructura estatal sino también como decía Gramsci el Estado ha ampliado pero es que la estructura estatal no la controlas el tesoro las finanzas vienen marcadas por la globalización neoliberal yo lo viví en Europa con Siriza le pusieron de rodillas pese a que el pueblo votó no cumplir los mandamientos de la troika por tanto ganamos una estructura llena de inercias de inercias de clase de inercias de género de inercias aquí en México de raza muy fuertes y muy claras y por tanto esas inercias están escondidas en la constitución en las leyes en los usos y costumbres en los funcionarios en las universidades donde formamos a los miembros del Estado porque para ser funcionario del Estado tiene que ser licenciado la gente del pueblo los campesinos no pueden ser funcionarios del Estado porque no son universitarios y nosotros formamos a esa élite que está llena de sesgos de verticalidades de inercias de clase de género de raza y por tanto ¿cómo tú reviertes eso? pues tienes que allegarte al poder del Estado ¿cómo se equivocó John Holloway? ¿cómo se equivocó? con buena intención porque es un hombre honesto cuando dijo aquello de cambiar el mundo sin tomar el poder siguiendo la estela zapatista que no los zapatistas se dieron cuenta de que se habían equivocado y montaron el Consejo Nacional Indígena hay que ganar el poder la derecha está encantada de que estemos en la calle protestando lo que le da miedo a la derecha es que esté López Obrador en Los Pinos o en el poder o que esté Podemos en el Palacio de la Moncloa eso es lo que les da auténtico miedo es lo que intentan evitar a toda costa por tanto tenemos que estar en el Estado y para estar en el Estado John tenemos que ganar elecciones porque ya no hay lucha armada desde que cayó la Unión Soviética la lucha armada no es una posibilidad de la transformación política hay que ganar elecciones y para ganar elecciones necesitamos aparatos políticos capaces de ganar elecciones y ahí está la trampa es a donde yo te quería llegar teóricamente porque es absurdo que hablemos de fulanito de menganito tenéis un problema igual que nosotros tenemos que ganar las elecciones en contextos enemistosos en contextos enemigos con medios de comunicación en contra con la banca en contra con las relaciones internacionales en contra con la diplomacia en contra con los rectores en contra con la jerarquía de la iglesia mexicana o española en contra coño estamos en contra de todo el mundo ¿cómo revertimos todo eso? necesitamos una estructura política que nos permita ganar elecciones pero eso corre el riesgo de que nos convirtamos en una maquinaria electoral como la que venimos a sustituir ese es el debate teórico que creo que es el relevante y es donde también los académicos no estamos aportando ¿qué tiene que hacer Morena para ganar elecciones y no convertirse en una maquinaria burocrática que repita los errores de los anteriores? esa es la pregunta manteniendo la autenticidad lo que rompe como un cuchillo las nubes de la mentira y de los ataques y la guerra sucia es la autenticidad esa es la elección de Andrés Manuel el segundo que un partido pierda la autenticidad pierde las elecciones por mucho dinero y aparato y maquinaria tenga pierde ¿qué pierda? la derecha puede hacerlo la izquierda no el caso de Durango el estado de Durango Morena perdió perdió porque postuló a una priista que era la secretaria general del PRI ella competía en contra de el candidato del PRI era el presidente del PRI cuando ella era secretaria general del PRI el presidente del PRI en contra de la secretaria general del PRI el delegado en funciones de presidente de Morena en Durango porque no hay un presidente electo delegado en funciones de era también presidente del PRI unos años anteriores entonces cuando un electorado ve esto dice mira voy a votar por el priista priista o voy a votar por el priista morenista pues me voy a votar por el PRI por lo menos es honesto estos me están engañando entonces esa estrategia supuestamente muy pragmático para ganar elecciones resulta ser muy poco pragmático si no se calcula bien y no se defienden los principios fíjate John que curioso que si yo hablase de las elecciones en Durango lo primero que denunciaría sería la violencia y la corrupción institucional de la oposición al gobierno de Andrés Moreno López Obrador es decir creo que si ha ganado la oposición en Durango ha sido seguramente porque ha habido presiones porque seguramente ha habido corrupción y porque seguramente ha habido incluso me atrevo a decirlo fraude electoral casi seguro no casi seguro casi seguro lo que pasa es que no hubo ninguna distinción entre los dos candidatos si no tienes contraste entre los candidatos es lo que te decía cuando nos ponemos críticos con nuestras propias formaciones lo primero que a ti te sale es criticar los errores propios que hay que criticarlos y que seguramente eso que tú dices es un error inconmesurable y que tenemos que elegir candidatos nuestros porque ahora que la 4T triunfa todos los que ya no triunfan en otros partidos van a quererse venir para acá y hay que ser cuidadosos los chapulines hay que ser cuidadosos pero fíjate que lo primero que te sale a ti es que nos pasa siempre lo mismo John al final somos más críticos decía Andreotti Andreotti decía hay amigos del alma grandes amigos buenos amigos amigos conocidos enemigos enemigos feos enemigos acérrimos enemigos irreconciliables y compañeros de partido así estoy así es los ataques las amenazas personales las burlas que a mí me dirige Mario Delgado son inaceptables Juan Carlos yo no soy el que estoy atacando estás muy mal informado estás muy mal informado eso sí estoy diciendo que lo analicemos teóricamente ya que me aclaran porque no es una posición mía tenemos miles y miles y miles de militantes en todo el país que están indignadísimos por el maltrato el pisoteo la humillación que la dirigencia y el partido las está aplicando ¿sabes cuándo fue la última vez que se celebró un congreso nacional del partido en 2015 pero no es mi función si no se recupera no, pero tú estás no, no, no no se vale Juan Carlos que ahora ya te deslindas estás diciendo algo muy claramente teóricamente estás diciendo algo muy claramente no, abordémoslo fácticamente porque estamos hablando de una realidad y tú estás tomando una posición política clara aquí en la coyuntura mexicana que vale absolutamente pero yo te digo que estás equivocado Juan Carlos porque es la militancia ¿cuál es mi posición clara? es el 99% ¿cuál es esa posición clara? ahorita te lo digo yo creo que ya quedó claro para todos parece que te estoy 99% de los morenistas repudian la manera autoritaria de dirigir el partido esto no es la crítica de un intelectual que está atacando a sus amigos sino todo lo contrario es el partido en masa que está harta de estas viejas formas autoritarias reproducidas dentro de su partido entonces ejercer la crítica a favor de una vida orgánica plena dentro del partido político para crear un partido movimiento efectivo que gane elecciones con autenticidad no es negativo no es un acto destructivo ni teórica ni fácticamente sino positivo a favor de la consolidación de la cuarta transformación vamos a ver John he mencionado un nombre en un marco teórico te he dicho no conozco ningún caso y por tanto desde la propia experiencia construye un marco teórico no conozco ningún caso ninguno donde sea cierto lo que todavía has afirmado de que los presidentes no sepan lo que pasan que los presidentes estén anillados que los presidentes sean una suerte de pendejos que no saben lo que está ocurriendo en su partido eso no lo conozco en ningún país y te he dicho como conclusión teórica y lógica de lo que ha afirmado que lo que haga el presidente del partido está en consonancia con lo que plantea el presidente John no me interrumpas ahora por favor te dejo hablar entonces has hecho una cosa que me fuerza a algo que no me gusta y quiero explicarlo con claridad te decía que en un marco teórico y tú has bajado a que yo me tenga que posicionar sobre si lo está haciendo bien el presidente del partido el secretario general y no es mi función yo te puedo plantear en términos teóricos qué está bien y qué está mal pero no puedo hacer una evaluación cuya conclusión final sea Mario Delgado es un héroe o Mario Delgado como tú dices es un canalla ni quiero ni es mi función ni tengo interés en hacerlo entonces te diría volvamos a lo importante lo importante es que si fracasa Morena es bastante probable que fracase la 4T así es ese es mi planteamiento la mía también por tanto preguntémonos qué fracasó en el movimiento país en Ecuador qué fracasó en el frente sandinista qué fracasó en el farabundo Martí en El Salvador qué fracasó en el justicialismo o en los K en Argentina qué fracasó el movimiento en el MAS en Bolivia preguntémonos eso para que ustedes y para eso seremos útiles los intelectuales para identificar cuáles son los errores del partido movimiento para no repartirlos no hacer un análisis para sacar nuestras cuitas personales y repartir con la presencia de un intelectual extranjero contra la política cotidiana que tengáis aquí en concreto en México eso no está bien John o sea no me puedes poner a mí ni a defender ni a atacar a Mario Delgado porque no es mi función sería un arrogante si yo viniese aquí a repartir ese tipo de planteamientos hagamos un análisis teórico que era lo que te iba diciendo y de la teoría que sea la militancia de Morena la que saque las conclusiones si lo que tú planteas es correcto si la militancia de Morena está convencida de que las cosas no funcionan como tenéis que tener una asamblea nacional porque eso ya os toca y es obligatorio y necesitaréis tener una asamblea nacional será la militancia de Morena la que determine que es y que no es eso será lo correcto y si tú lo que planteas tú es correcto la militancia dirá necesitamos una nueva dirección y si no es correcto dirán pues esta dirección o la que tenga lugar en su momento será la elegida estamos de acuerdo pues estamos de acuerdo justo es lo que se pide que se haga un congreso nacional de Morena para que haya una vida orgánica interna democrática claro siguiendo tus sugerencias y aprendizajes a partir de la primera ola tú lo dijiste antes de que entráramos en el caso mexicano tan polémico dijiste que para garantizar la continuidad y evitar estas revanchas de la guerra jurídica la guerra mediática en contra de personas como Lula Rafael etcétera hace falta la continuidad a partir de un partido movimiento entonces esa es la convicción de también los militantes de Morena y esto es muy importante y la manera precisamente de hacer eso es a partir de tener una vida orgánica de los partidos y eso pasa por lo que acabas de decir un congreso nacional ordinario refundacional del partido o cualquier congreso ordinario porque no lo hemos tenido desde 2015 siete años de ausencia de vida orgánica decía Rosa Lusenburgo cuidado que el partido no sustituya a la sociedad que el comité central sustituya al partido y que el secretario general sustituya al comité central yo añadido ahora y que el spin doctor sustituya al secretario general es decir ese partido leninista clásico que es el de la derecha también ya no funciona necesitamos tumbar esa torre para que se horizontalice pero déjame plantearte una cosa teórica que me hubiera gustado que le hubiéramos dedicado más tiempo y es la experiencia que yo he tenido en España y en otros países y es que cuando ponemos en marcha cuando inyectamos mecanismos democráticos dentro de los partidos a veces no nos funcionan y por eso te mencionaba las contradicciones nosotros en Podemos entendíamos que todos los cargos en los municipios en todos los lugares tenían que elegirlos la militancia y nos parecía que las primarias era un elemento democrático esencial ¿sabéis cuál es uno de los efectos indeseables de las primarias? que gente que antes se llevaba muy bien peleando contra el PAN contra el PRD contra el PRI cuando tienen que contender en la interna se empiezan a pelear entre ellos y de repente un partido que estaba funcionando muy bien de repente ves que te implosiona por un elemento democrático y a ese problema no tenemos respuesta hay un dicho popular que dice dale un carguito y verás como es Juanito ¿no? claro por supuesto ya nos están llamando para que terminemos esta fascinante idea lo teórico como no has querido hablar de lo teórico has querido hablar de lo concreto todo es teoría y también práctica la praxis el otro extremo de que un señor decida todo pues tampoco es la solución nunca nunca un señor debe decidir y eso es lo que está pasando Morena pero bueno que siga el debate la discusión acércate a la militancia de Morena y sobre todo al pueblo mexicano para que conozcas lo que está pasando y volvemos a invitar aquí a la UNAM al proceso político mexicano cuando gustes siempre eres un amigo bienvenido ahora que se ha acabado y este unas últimas palabras por favor ahora que se ha acabado la maldita pandemia desgraciadamente en Europa tenemos una guerra estamos en un momento parteaguas el modelo neoliberal está moribundo pero va a morir matando la guerra en Ucrania es un ejemplo la OTAN es un instrumento de muerte y además saca lo peor de las personas por ejemplo saca lo peor de Putin que ya es y al final tenemos una guerra terrible que va a llegar aquí también a México en forma de inflación en forma de encarecimiento de las materias primas estamos en un momento donde más cierto que nunca es que solo el pueblo salva al pueblo todo lo que hemos hablado del partido movimiento para mí es válido en tanto en cuanto el pueblo que tiene que salvarse a sí mismo hace del partido movimiento su instrumento para salvarse en un momento donde el cambio climático las migraciones las guerras la robotización de la economía el cambio de la geopolítica el declive de los Estados Unidos amenaza el auge de la extrema derecha amenaza a las democracias por tanto yo te pido que sigas generando debate y te agradezco que me hayas invitado porque yo siempre cuando doy una charla termino recordando a Bertolt Brecht que decía que y aquí hemos de alguna manera apelado a la conciencia y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza así que muchas gracias al contrario querido Juan Carlos muchas muchas gracias ahí estamos nos vemos la próxima semana